Hola gente de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Acá te saluda Nahuel Gameplay Y bueno, vamos a continuar con la noche de Five Nights at Wario Noche número 4, como lo dejamos en el capítulo anterior Podemos pasar las distintas noches Y bueno, ahora vamos a dejar de escuchar el tipo del teléfono Ya que el tipo de te habla bastante alto y no puedo estar hablando Así que vamos a escuchar lo que dice el tipo del teléfono Y bueno, vamos a escuchar lo que dice el tipo del teléfono Si no sabía, Wario y Waluigi tenían un receta secreto que yo seguro que muchos de ustedes realmente querían tener De repente, ellos llegaron con esta receta en un lugar antiguo Sí, de repente, Wario y Waluigi se hicieron un pequeño negocio o algo antes de esta fábrica abierta Pero es debería ser muy difícil para los que no se hicieran de la fábrica Si no noto, esta fábrica tiene dos entrancias Y ambos de esas entrancias son remontadas So any intruder getting in should be impossible And speaking of intruders And people inside a factory You haven't heard any voices of some kind Well as I was leaving my day shift Yesterday he's coming from inside a factory Said something like Stop him and help me Or something, I don't know It's weird though because it really sounded like That Luigi guy who went missing So anyways Just get through this night And you will probably have a day off tomorrow We'll send you a letter in the mail And keep an eye out for the enemies Good luck and I'll talk to you tomorrow Anyways, good luck and I'll talk to you tomorrow again Tenía razón No sé, mamada con un sorrido Uy Uy Caíse de miedo, culiados Uy, sí Como tuvo miedo la puerta No hay nadie No le da miedo a la cámara ni a el palo Oh por Dios No sé que también ahora sí pendigiano con las luces Porque tengo un cagazo Tengo Ay Espero que les esté gustando chicos Este juego de Final Fantasy Wario Está hecho obviamente por un Es un fan medio digamos De Final Fantasy Pero está bastante bueno El juego me gusta bastante Y el ambiente que tiene Eso sí da bastante miedo La música Al sonido que tiene El signo es de la mañana Y la batería se está bajando bastante No me la puedo creer Se escuchan pasos Pasos, pasos ¿Ale alguien? ¿Ale alguien? Hijo de puta ¡Pero mío! ¡Uy! ¡Uy! No mames Una de la mañana ¿Cómo se gasta la batería muy rápido? ¡Ay no! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Uy! ¡Viene alguien! ¡Cableto escuchan pasos! ¿Ey? ¡No! ¡Es un Mario que no se está en la pantalla! ¡Lo están viendo! Está Mario que ahora se está en la pantalla Con un juego magnético ¡Mirad! ¡Uy! ¡Mira la princesa Peach! ¡Tame algo! ¡Tame algo! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tres de la mañana, tres de la mañana, por favor, que sean las cuatro, que sean las cuatro Ahí viene Wario, viene La princesa Peach desapareció ¿Qué onda con el Mario chiquitito de la pantalla? Se acercaba con los dos fuertes y se fue para atrás Ok, es de cuatro de la mañana, che que se apoya Esa pinche música, ¿de dónde son? No mami, tengo un cagazo, tengo miedo a la noche, número de cuatro Oh por dios Acuérdate No sé cómo se gasta la batería, che, se gasta muy rápido Se gasta No mami, wey No mami, wey No mami Por fin cinco de la mañana, por dios Después de tanta media hora luchando con estos bichos No mami 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 No mami